Shalom 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 y bienvenidos a todos quienes nos acompañan habla Rasenol Sotseferri reportado para la Sociedad de León de la Trío de Judá la fecha de hoy es lunes, mayo primero 2017 son las 8 con 52 minutos PM bienvenimos a todos quienes nos acompañan en especial al querido Rastafari y extendemos pues extendemos el brazo de amistad de hermandad a quien lo pueda recibir bienvenidos a nuestros canales en Youtube LOJ Society Español LOJ Society Issachar ahora una historia el domingo que acaba de pasar pues acompañe a mi hermana a la escuela donde están pues a la escuela que hacen asistencia sus hijos y fuimos a participar como voluntarios en el club de jardín había de de haber una no se como un 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 evento en donde pues iban a osea compraban su boleto y iban a poder aquellos quienes deseaban recorrer los jardines iban a presentarse en los diferentes jardines que estaban pues involucrados en en el evento y y pues disfrutar de de lo que les parezca eh bonito a los tipos quienes eh buscan y pues reciben del del jardín o de todo lo que de lo que pues eh rodea ese tema ahora eh nosotros en lo personal solamente fuimos a participar como voluntarios y pues resultó ser que eh pues a nuestro deber eh resultó ser el acompañar a a individuos que visitaban pues el jardín y pues les damos un recorrido junto con pues un poco un poco de información para acompañar a eh la gira se podría decir y así pues a eh presentarlos no solamente el jardín pero pues eh elaborar respecto a algunos detalles los pocos que que habríamos de haber aprendido siendo que pues ni siquiera somos eh pues miembros del club del jardín sin embargo larga historia corta hacia el final cuando cuando menos gente se presentaba eh le dije a mi hermana vamos a comunicar con aquella muchacha que y pues por digo muchacha pero por lo regular todos y todas ya eran mayores gente ya ya de edad ah muy avanzados de edad entonces le dije a nuestra hermana vamos a hablar con aquella muchacha que está en en la en la recepción eh está sola no ha no se le ha acercado nadie y pues vamos a vamos a platicar y pues la plática avanzó avanzó y pues se se convertió en el tema que queremos traer al frente porque incluso a ella le presentamos pero con más elaboración con más detalles le presentamos lo que pensamos comunicar en este momento y es en relación a moralidad y pues nosotros lo transformamos a la moral internacional entonces la la muchacha decía que que ojalá había o había de haber una una resurrección de de cristo en los en los jóvenes o una un revivir de del espíritu de cristo en la juventud en las generaciones que que son de porvenir porque pues ve ve que es muy desafortunado según ella eh dice ella que pues mucha gente se desvía de la fe y ahora en estos tiempos lo que antes era común y corriente ahora es es visto como como pues asqueroso y ella dio ejemplos como el ver la cruz que mucha gente ya no quiere siquiera soportarla que la idea de de ser religioso y la religión y la iglesia y todas esas cosas que la gente ya no la respeta que que ya la gente o sea se declara ser ateo al extremo que no quieren ver nada con con esas cosas que son pertenecientes a lo que se supone nos lleva a la espiritualidad ahora empezó a decir que prácticamente después de 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 mencionar cosa tras cosa se dio cuenta que la moral la moral pues era lo que hacía falta moralidad que ya no hay ya no hay respeto ya no hay principios ya no hay valores entonces decía por ejemplo aunque hagan elegido el presidente Trump aquí en los Estados Unidos de Norteamérica decía ella no es motivo para empezar a quebrar ventanas quebrar quebrar pues cosa material pues destruir propiedad privada e incluso pública y empezó a a pues a a pues elaborar acerca de la falta de moral de moralidad y el el o sea la necesidad de entender que aunque algo suceda que no estemos completamente conformes nos no debemos actuar como salvajes en el sentido de 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 traer al frente destrucción debe ser una actitud comprensiva ahora habiendo dicho eso le dije muchas gracias que hayas presentado ese tema porque aquí está la solución aquí está la causa porque esto es de la forma que 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 se ve en el tiempo presente ahora regreso a lo que ella decía la señora decía que antes aunque los tipos o los individuos las parejas no sean necesariamente religiosas la las costumbres y las prácticas religiosas pertenecían y se practicaban de por parte de aquellos que quienes ni siquiera eran pues muy religiosos entonces nos dio a notar esa distinción y pues como ha cambiado ahora vamos a leer rápidamente aquí un significado de de moral dice la moral es el conjunto de principios valores y normas que rige la conducta del ser humano en una sociedad para hacerlo sencillo cuál es el principio de la sabiduría esta generación tiene mucho intelecto pero le hace falta experiencia y por cuál razón hay desconexión y no y no pueden obtener lo que es sabiduría o participar en ella o no son dignos de recibir de ella sabiduría pues o sea el principio de la sabiduría es reverencia a Dios entonces muy fácil el principio el ras de sabiduría es reverencia o teferri a Yah a Yah a Yahweh a Yahweh a el quien es quien es al que es ya ras teferri el es la cabeza a quien da reverencia entonces el principio a quien da reverencia la cabeza el ejemplo el primero a quien da reverencia es ya a Yahweh el quien es el que es y se ha revelado y se ha demostrado ser eterno ha sido es siempre será ahora habiendo dicho eso ahora podemos pues elaborar un poco respecto a lo que nosotros le dijimos es muy fácil señora lo que sucede es que primero debemos reconocer que Cristo Jesús y Yeshua HaMashiach vino para entregar juicio al individuo cada quien se juzga a si mismo como desea como deseas llevarse a cabo en su conducta sobre sobre dentro de la experiencia humana y pues Cristo Jesús nos entrega la forma de como gobernarnos de por dentro a uno mismo el gobernato independiente individual cada quien por si mismo ama al prójimo como como amas a uno mismo entonces su majestad imperial Jaliselacio primero entonces se introduce como dicen las escrituras el juicio a las naciones el mismo punto el mismo principio ama a tu a tu prójimo prójima nación a tu a tu a tu a las naciones que te rodean con así como amas a ellas como amas a ti mismo el mismo punto pero entonces el gobernato o el gobierno se extiende se extiende al nivel al nivel nacional es decir al nivel de la posición más elevada dentro del del de la comunidad humana es decir la responsabilidad más la responsabilidad más la posición más elevada dentro del del gobierno del gobierno del gobernar la humanidad es decir gobernar a todo un pueblo a una nación entonces habiendo dicho esto cristo jesús gobernarse al ser individuo al yo y ahora jali se la hace primero gobernar al yo y yo y yo es decir a todo el pueblo entero completo ahora habiendo dicho eso es el mismo juicio amar al prójimo como a sí mismo y de esta forma amamos a jehová nuestro dios que el caos el nos ha creado todos de la forma que el haya deseado hacerlo y desea que encuentremos resolución en la forma de como llevarnos unos con los otros para vivir en tranquilidad y pues disfrutar de lo que jehová nuestro dios ya nos ha preparado ahora moralidad que sucedió lo que sucede es lo mismo que me trajo a mi a la fe rastafari es rastafari quien es todas cosas lo ha sido y siempre será quien me trajo a mi verdad pero empezó con mi mi rechazar y mi muy fuerte voluntad que incluso yo no la decí y yo no la obtuve por mi mismo mi mérito personal no tiene nada que ver todo es debido a quien me lo entregó e incluso al recibirlo es su obra no he participado nada más que pequeñas decisiones que incluso él ha puesto frente a mi muy limitado en la forma que he podido yo responder a ellas en otras palabras casi a la fuerza pero pero pues técnicamente se podría decir que se podría pelear una causa una se podría establecer un caso de que de que pues no si tuve algo que ver yo pero pues para ser sinceros todo desde arriba y merecemos nada pues lo recibimos en perfección y lo merecemos mereciéndolo a través de él quien nos entrega a través de quien mérito o a través del de el mérito de quien es merecido todas cosas y nos entrega libremente y nosotros libremente pues intentamos hacer lo mismo Yeshua a través de él encontramos lugar con él en él dentro de él en el padre y somos uno habiendo dicho eso no merecido pero sabíamos que no podíamos seguir o sea no podíamos aceptar que dios existía no podíamos aceptar que cristo era algo positivo no podíamos hacer aceptar las el establecimiento de la iglesia porque porque el mundo por la mayor parte es o sea hablando de porcentaje la mayor parte del mundo es cristiana es decir católica es uno lo mismo es decir que la mayor parte del mundo se demuestran bueno declaran ser fiel a cristo jesús y el mundo está pues en una tragedia entonces mi lógica era muy sencilla muy sencilla esto no puede ser verdad no puede ser positivo no puede ser bueno así es de que me voy en contra de esto esta misma lógica es lo que ha resultado el comportamiento moderno de todo el ser humano porque porque no hay moralidad internacional así como no lo hay no más individual porque porque incluso al extento más elevado de la posición de un humano sobre la tierra es decir el gobernar sobre una nación y los gobiernos colectivos bueno los gobiernos quienes gobiernan sus respectivos imperios naciones esto y el otro se han demostrado hipócritas al más elevado extento así como yo veía que había una hipocresía en el establecimiento religioso que se dedicaba a alabar a Cristo Jesús de la misma forma las naciones fueron tratadas en 1936 en Geniva Suecia y se demostraron incapaces de guardar no solamente los principios basados al pacto que se firmó pacto internacional pero más allá de esto muchos de estos países quienes participaban en esta liga de naciones incluso eran cristianos o aquellos quienes decían ser fiel a Cristo Jesús y rechazaron no solamente a un extranjero o a un prójimo pero al mismo Cristo Jesús y a ellos mismos quienes le son fiel en el permitir que una una un imperio católico cristiano invadiera con impunidad o con facilidad a un pueblo pobre es decir pobre en algunas formas pero rico en espíritu más más materialmente y pues a través militarmente pues muy muy la ventaja del aprovecharse de un o sea una nación cristiana y aprovecharse de una de un imperio muy antiguo judeo cristiano que no es capaz ni siquiera de defenderse aunque a través de sus fe fueron capaces de resistir durante pues durante no solamente la invasión pero durante la ocupación de los italianos en Itiopia y resistieron hasta el final hasta finalmente pues recibir incluso libertad que celebramos mayo 5 ahora 5 de mayo habiendo dicho eso no pudimos ver que era injusto no solamente porque un pueblo fuerte aprovechabase de uno pequeño y débil pero ni porque ambos eran fieles a Cristo Jesús uno se demostró ser fiel en verdad otro se demostró ser un antitipo no pudimos discernir o decidir justamente la forma en que debíamos pues reaccionar y comportarnos o sea confrontando este escenario esta situación crítica y por esta razón se ha perdido toda moralidad o la moral internacional y pues tuvimos el privilegio de explicarle a la señora es lo que continúa ahora vamos a y vamos a simplemente pues repasar aquí el discurso ante la asamblea general de las naciones unidas tengo la fecha octubre 6 mil en 1963 en nueva york los estados unidos de norte américa su majestad imperial la primera fuerza de la trinidad es decir jai se la hace primero señor presidente distinguidos delegados 27 años atrás monté una tribuna o como emperador de etiopía es decir rey de reyes de etiopía monté yo una tribuna en geniva suecia para abordar a la liga de naciones una apelación por el alivio de la destrucción que ha sido desatada contra mi indefenso país por el invasor fascista hablé yo entonces para y a la conciencia del mundo ahora pauso lo que le dije a la señora es que aunque no lo podamos reconocer conscientemente porque hemos ignorado lo que no nos conviene recibir y lo guardamos en la oscuridad pero rastafari lo trae al frente y alusamos que se que se sepan las cosas que ignoramos que guardamos ocultas y en secreto en otras palabras como decíamos la conciencia del mundo subconscientemente el mundo los gobiernos y el individuo no pueden darse a la idea que hay algo que respetar respecto al ser individuo y al gobierno colectivo porque porque la hipocresía de no de no poder discernir algo tan sencillo como hacer lo que es correcto en una en una situación en donde pues desafortunadamente para el mundo se demostraron pues traicionar a la misma palabra manifestada en la carne que pues les nos ha ido pues como nos ha ido por resultado entonces quien hubiera sabido que como crucificamos a Yeshua a Mashiach el hijo el dios viviente hemos hecho lo mismo al crucificar al emperador dios padre Jalí Salas I y por extensión a su imperio a la mujer Etiopia sacrificarlos como como oveja cordero enviado al matadero a la matanza y pues hemos hecho lo que hemos hecho pero hay aquí hay que no llorar el león de la tribu de juda ha vencido ahora regresamos a donde pausamos dice la conciencia del mundo entonces en otras palabras subconscientemente estamos actuando basados al conocimiento lógico de que pues algo hay una desconexión y no podemos respetar a los quienes se han demostrado 27 años atrás de la fecha en que este discurso se dio incapaces de de ser honrados por razón que no hay honra en ellos y pues hablamos de los líderes del mundo ahora hablé yo entonces para y a la conciencia del mundo mis palabras fueron desatendidas pero la historia testifica a la exactitud de la advertencia que yo di en 1936 hoy estoy de pie frente a la organización mundial que ha de suceder a el manto descartado por su descreditado predecesor en este cuerpo es consagrado el principio de la seguridad colectiva cual yo sin éxito invoqué en Geniva aquí en esta asamblea descansa la mejor posiblemente la última esperanza para la pacífica supervivencia de la humanidad en 1936 yo declaré que no era el pacto de la liga que estaba en riesgo o en juego sino la moral internacional continúa diciendo vamos la moral internacional el compromiso que dije yo entonces tiene poco valor si la voluntad para mantenerlos falta el estatuto de las naciones unidas expresa la más noble desesperaciones del hombre la aplicación de fuerza en el asentamiento de disputa entre estados la aseguranza de derechos humanos y libertades fundamentales para todos sin la distinción a raza sexo lengua o religión el cuidar a salvo la paz internacional y seguridad pero estas también son palabras como lo fueron las frases del pacto solo son palabras su valor su valor depende completamente en nuestro en nuestra voluntad para observarlas y honrarlas y darle contenido y significancia la preservación de paz y el gobernate el gobernar de las básicas libertades y derechos del hombre requieren valor y eterna vigilancia valor para hablar y actuar y si lo es necesario sufrir y morir por verdad y justicia eterna vigilancia que la menor transgresión de la moralidad internacional no debería seguir no detectada y sin remedio estas lecciones deben ser aprendidas de nuevo por cada siguiente generación y esa generación es afortunada ciertamente que aprenda de otra y no su propia marca experiencia con esto pausamos Shalom Rastafari